Hola nuevamente, bienvenidos a todos a este canal. Hoy voy a estar haciendo este video de limpieza, ya que llega la navidad y todavía yo no he decorado nada. Y hoy voy a tratar de limpiar mi baño, decorarlo un poco y también voy a poner el arbolito de navidad. Yo espero que te quedes aquí viendo este video hasta el final, que no te me vayas, que ahora vamos a comenzar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.